Es para ti Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca y de todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca y de todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca Para vos Pepe, gozalo, pero despacito Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres la más querida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres la más querida Y para todas las muñecas de Concordia y Liberación Mi muñeca, mi muñeca preferida Mi muñeca, gozalo, gozalo Tu mirada me fascina, tu cuerpo me enloquece Mi muñeca, mi muñeca Mi muñeca y de todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca Tu mirada me fascina, tu cuerpo me enloquece Mi muñeca Y de todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres la más querida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres la más querida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres la más querida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Y de todas ellas eres la más querida Eres mi muñeca preferida